Bueno, los síntomas de la depresión van más allá de la tristeza. La tristeza puede ser uno de los síntomas, así mismo como la falta de placer, la disminución del apetito o el aumento del apetito, las molestias en el sueño, sea el insomnio o por otro lado dormir demasiado, la ira, la irritabilidad, sumado con las molestias en la concentración o en la memoria. También pueden existir ideas de culpa, así mismo pueden existir ideas de muerte, ideas de hacernos daño, ideas de abandono, malestar en general. Y justamente en la depresión una de las cosas más importantes es que va mucho más allá, va mucho más allá de esta tristeza que muchas veces asociamos.